El Condado de Alhama es una urbanización situada en la carretera que une Alhama de Murcia con Mazarrón. Está en la región de Murcia, en España y Europa. Y bueno, pues como podéis ver, es una urbanización cerrada, donde te piden los datos al entrar y llena de jardines con su piscina y con sus casas particulares. También hay una zona general que se llama Alcázar, donde puedes ir a tomar algo y un pequeño supermercado, creo que de la cadena Spark. Hoy hemos ido con unos familiares y hemos tomado un café allí al lado de las pistas de tenis. Y bueno, pues está muy bien cuidado, está bonito y está lleno de gente extranjera, los ingleses, irlandeses, escoceses y, bueno, franceses de toda Europa. No creo que me gustara vivir allí, aunque hay gente que lo utiliza como zona de verano, pero sobre todo mucha gente pues se ha ido a vivir allí. Pero para pasar no un día, sino un par de horas, tres, pues es bonito, es distinto. Me parece que estás más en un ambiente extranjero, aunque estés en España. Por lo de la piscina y el césped y el estilo de las casas, pero la verdad es que, bueno, yo prefiero vivir en Murcia, pero de vez en cuando, un pequeño... pues eso, descansito, o no quiero decir break, pero al final lo he dicho. Pues ahí está, algo distinto, algo original. Bueno, pues ser muy felices, os de pronto. Pues ahí está, algo distinto. Pues ahí está, algo distinto.